Aquí en la región cuentan que hace más de 50 años domesticaron la planta. El orégano del Cerro Silvestre la empezaron a meter a parcelas. El grupo que se llama la Rosita y el Manantial, desde entonces empezaron a crecer. Hay jóvenes que dicen ya no me voy al norte, si es una opción el cultivar el orégano. La problemática era que aquí dentro de la región no hay empleos para la gente. Entonces descubrimos que el orégano era un producto que tenía un valor muy bueno y que eso le podía solventar a la gente muchas necesidades. Con Walmart pues tenemos una utilidad mucho mejor. Iniciamos 50 productores y ya ahorita hay alrededor de 250 familias que se están beneficiando a través de este proyecto. Papá, mamá e hijos pues se dedican a esto, pues son empresas multifamiliares. Tanto hombres como mujeres creo que pues valemos lo mismo y pues igual en esto desempeñamos también trabajos en lo que es el campo. Creo que la base de todo esto pues han sido siempre las ganas. Lo que me toca a mí es que el producto entre limpio a donde vamos a empacar. El orégano es limpio, orgánico. Antes era yo ama de casa. Ya de que empezamos a producir orégano pues ya le entramos para apoyar a nuestros esposos al trabajo. Me siento muy útil como mujer. Lo mismo que hacemos las mujeres, los hombres también lo hacen. Todos los que están consumiendo nos están ayudando a crecer. Estamos ayudando a otras personas a que se levanten. Si nosotros ya hoy estamos mejor, nosotros mismos estamos ayudando a más gente a decirle que también pueden hacer las cosas igual que nosotros. ¡Gracias!